Música ¿Cómo aprovechar el idioma universal que ofrece la música para intercambiar experiencias pedagógicas entre docentes y estudiantes dedicados a su aprendizaje y enseñanza? ¿Cómo utilizar el lenguaje de la música para mejorar los procesos de formación de niños con necesidades educativas especiales? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. Música Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reseñarles las actividades del viaje realizado por dos profesores de la Universidad de Bicoca, ubicada en Milán, Italia, que vinieron a Bogotá invitados por la Universidad Pedagógica Nacional para compartir sus experiencias acerca de la enseñanza de la música y también para intercambiar reflexiones con docentes y estudiantes acerca del fascinante potencial que tiene este lenguaje en el mejoramiento de las aptitudes educativas de todos los estudiantes en cualquier área del conocimiento. Bienvenidos. La música nos acompaña en el recorrido que hacemos por la vida, siempre llena de situaciones inesperadas y de interrogantes indescifrables. Con sus sonidos, a veces sutiles y otras veces estridentes, nos ayuda a expresar y reflejar sobre nosotros mismos los sentimientos y emociones que nos consumen en cada etapa de ese sorprendente viaje que hacemos por el planeta. Nos consuela si estamos tristes, nos motiva si estamos aburridos, nos lleva al éxtasis si estamos felices, nos recuerda sitios, colores, olores y sabores que hemos sentido en los lugares que han poblado nuestra infancia y juventud y nos ayuda a conectarnos con otra dimensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La música es un lenguaje, es una expresión y es algo que sin música no podríamos vivir, tal vez tranquilamente o disfrutar la vida. Para mí es el centro de todas las actividades emocionales de un ser humano, todas las posibilidades de canalización de energías y de reconocimiento de nuestra cultura de identidad nacional, de conocer otras culturas, de reconocer dónde estamos en cuanto al mundo. La música es tan compleja en su interpretación como el fenómeno físico que la produce, fundamento en la vibración de distintos materiales convertidos en instrumentos de cuerdas, de percusión y de viento, capaces de transformar el aire en ideas y sensaciones que nos rodean con su magia. O sea, no llegaría al punto de decir que sin la música no se pueda vivir normal, bien. Aunque sí, para mí personalmente sería muy difícil vivir decentemente sin la música. Creo así que el modo mejor para hablar de esta cuestión sería la de sostener no tanto la necesidad absoluta de la música como el hecho que realmente es una gran oportunidad. O sea, que ya desde este punto de vista la lista de argumentos es infinito. La música es un lenguaje único que tiene su propia gramática y su propio sentido, tan profundo y complejo como el de las matemáticas o el de la pintura. Sin embargo, a diferencia de estos otros lenguajes, crea un idioma universal de sonidos que es capaz de conmovernos a todos, de diversas formas y que cualquiera puede entender y experimentar, aun si desconoce por completo las fórmulas de los pentagramas que dan vida a sinfonías estremecedoras y canciones inolvidables. Nosotros tendríamos que ir muy atrás en la historia para darnos cuenta que realmente hemos perdido una cantidad de ocasiones de hacer de la música un elemento muy importante en la educación, en la formación del ser humano. Ya Aristóteles decía la música educa a los chicos y él decía que la música ayudaba al espíritu humano a alimentar la persona, alimentar el ser humano y también a despertar el interés por la vida. ¡Gracias! El programa de música de la Universidad Pedagógica Nacional es uno de los más antiguos del país y pertenece a la Facultad de Bellas Artes de la institución. Desde su creación ha fomentado la pedagogía sobre la interpretación musical y ha facilitado el intercambio de conocimientos y experiencias de sus docentes y estudiantes con miembros de la comunidad académica nacional e internacional. En este momento cualquier universidad y cualquier programa que no esté haciendo procesos de internacionalización y convenios con otras instituciones pues comienza a rezagarse. Finalmente dentro de los procesos llamados de globalización tenemos que tener relaciones desde el punto de vista académico con otras partes del mundo, con otras instituciones, con otros pares que nos estén sirviendo de referencia y de punto de mira pero también como punto de comparación sobre lo que estamos haciendo. Preocupada por elevar constantemente sus estándares de formación la Universidad Pedagógica Nacional ha venido trabajando desde hace varios años en el desarrollo de programas y convenios a través de los cuales profesores y estudiantes de la institución tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos con maestros de otras latitudes del mundo. Este profesor que nos visita, Emanuel Ferrari es además de músico, pianista, es filósofo y es compositor entonces tiene un perfil bastante amplio y en ese sentido pues nos llamó la atención que no solamente venía específicamente a hablarnos sobre música y piano sino sobre muchos aspectos relacionados con la música, con la educación incluso con la música y la imagen, la música y el cine. Con la venida de estas personas de Italia pues aprende uno acerca de técnicas de interpretación de formas de ver la música él ha estado incluyendo repertorio de los diferentes compositores entonces todo eso lo aporta uno como músico, como intérprete, como pedagogo. Recientemente dos profesores de la Universidad de Bicoscia en Milán, Italia vinieron de visita a la Universidad Pedagógica Nacional como parte de las actividades de intercambio docente que ofrece el convenio realizado entre ambas instituciones. Durante su estadía participaron en talleres, seminarios, conversatorios con docentes y charlas con estudiantes que les permitieron ofrecer sus puntos de vista acerca de la enseñanza musical en Italia y compartir sus experiencias como docentes. Además, uno de ellos ofreció varios conciertos de piano en distintos escenarios culturales del alma mater que abrieron un espacio para reflexionar sobre la sensibilidad que tenemos para distinguir los sonidos que componen una pieza musical. Los profesores invitados de la Universidad de Bicoca fue una iniciativa del Departamento de Psicopedagogía pero en determinado momento, dado que venía un músico, un pianista nosotros desde el Departamento de Música tomamos como la organización ya en la última etapa venía trabajándose desde el año pasado esa posibilidad porque una profesora colombiana trabaja en esta universidad y tenía mucho interés en trabajar desde la parte de psicopedagogía en procesos de educación especial con la música. Entonces, con el tiempo y luego que comencé a trabajar con la Universidad Bicoca en Milán nació en mí este deseo de llevar esa experiencia que yo había vivido a otras personas en Colombia no porque de allí existieran mil cosas que los colombianos de aquí, de las universidades, debieran aprender tal vez el contrario, ir a mostrar todas las posibilidades que nosotros tenemos a nivel universitario a nivel pedagógico y a nivel musical, que en tantos aspectos son mucho más adelantadas y tienen mucho más que enseñar también allá en Italia. Entonces, esto me dio, despertó en mí el interés por buscar una conexión de intercambio internacional lo propuse aquí en la pedagógica, encontré esta acogida porque veo que tienen muchos deseos también de estos intercambios y se inició este trabajo con la convención que después firmaron los rectores de las dos universidades y ya ha iniciado este intercambio con el Departamento de Física antes del Departamento de Pedagogía y de Música, por lo tanto ya arrancó, ahorita comenzarán a ir también colegas de aquí de la universidad pedagógica y también estudiantes. Obviamente, inicialmente el conocer a mi colega Alex Zorrillo, que me habló muchísimo de este mundo y también naturalmente el hecho de conocer lugares que desde el punto de vista de Italia parecen lejanos casi como Marte, para después que resulten en tantos casos más cercanos de lo que se crea y en tantos aspectos mejores. Me ha empujado también a venir a esta experiencia una hipótesis, que tal vez en algunos países del mundo llamados así el tercer mundo y no como el país desarrollado de donde vengo, para localmente la atención hacia la educación, hacia el aspecto educativo, sea mucho mayor y también mejor. La música no es solo una actividad de deleite que podamos disfrutar en nuestros tiempos libres o en espectáculos orquestales y teatrales. La música es un canal maravilloso de contacto con el mundo exterior que interactúa con nuestros sentidos de diversas formas, no solo a través de la audición, sino también del tacto y de la visión. Todo este potencial ha venido siendo aprovechado por especialistas en la pedagogía de la música que han encontrado elementos terapéuticos en ella y los están utilizando para mejorar las aptitudes de aprendizaje de los estudiantes. ...de todo tipo de personas, especialmente de maestros y de estudiantes con necesidades educativas especiales. La visita del profesor Emanuel Ferrari y de la maestra Alex Zorrillo nos ha permitido poner puntos de encuentro, de confrontación y de aprendizaje en los procesos que venimos llevando a nivel académico en la universidad. A nivel musical, poder ver cuáles son los procesos que se hacen en otro país, qué es lo que están haciendo a nivel de interpretación y estamos haciendo la comparación con el trabajo que hacen los estudiantes y los maestros en la facultad a nivel de interpretación, en este caso del piano. Yo pienso que lo que se ha hecho no es lo suficiente. Lo hemos visto a partir de la visita de los profesores italianos. Creemos que es muy importante el desarrollo de la música en la formación de los educadores especiales. Hay que tener en cuenta que la música es una de las dimensiones humanas fundamentales para el desarrollo integral. Nosotros, yo en Italia, también ya en Colombia, tuve la oportunidad de trabajar con niños con diversas capacidades y con discapacidades particulares en las cuales comencé a introducir el trabajo musical sin saber que estaba haciendo musicoterapia. Entonces, ese trabajo que yo había empezado a desarrollar con ellos me lo confirmaban las maestras, las personas que seguían los niños. Eran trabajos que estimulaban muchísimo, daban muchas conexiones también a nivel cognitivo en los niños y estimulaban mucho en ellos la atención, por ejemplo. La atención que es uno de los primeros elementos del aprendizaje. Entonces, un niño que comienza a desarrollar la atención y la concentración es un niño que comienza a rendir mucho mejor en el estudio. Con la visita de la profesora Alex también encontramos puntos de trabajo muy importantes porque es ver la música desde otro punto de vista, confrontar también, igual como decimos, con el piano pero a partir de la parte educativa, que es el trabajo con niños especiales y la música como una opción diferente en tratamientos y en el trabajo con niños especiales. El trabajo que se hizo con las personas sordas, donde ella nos demostró cómo no hay necesidad de tener la audición perfecta para poder sentir la música y cómo la música no solamente es el sonido que ingresa sino cómo en la medida que se captan los sonidos del mismo cuerpo lo que las manos hacen, lo que el corazón, la respiración dice todo eso es muy importante en ese proceso de desarrollo de la capacidad musical del sujeto. Además de las terapias y de las actividades lúdicas, los profesores también tuvieron la oportunidad de trabajar sobre proyectos de investigación y sobre el aporte que la música puede hacer a la formación de docentes en cualquier área del conocimiento aportándoles mayor sensibilidad y más concentración en su trabajo como docentes. La universidad y particularmente el departamento de educación musical ha tratado de impulsar en diferentes momentos de su historia la investigación alrededor de los problemas pedagógico-musicales. En este momento estamos como retomando esa ruta de la investigación. Ahora estamos empeñados no solamente como departamento sino como facultad de hacer un gran programa de investigación desde la pregunta muy amplia sobre la educación artística y las pedagogías del arte. Allí enmarcamos la investigación en el campo pedagógico-musical y tenemos esbozadas tres líneas fundamentalmente una que tiene que ver con educación musical y pedagogía otra con prácticas musicales, sociedad y cultura y una tercera con el saber musical, los lenguajes de la música y los procesos creativos. Las visitas de docentes y el intercambio de reflexiones pedagógicas con miembros de comunidades académicas de otras regiones del país y del mundo se convierten en una posibilidad maravillosa para que estudiantes y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional amplíen sus horizontes y complementen sus procesos formativos. De aquí la importancia de fomentar el desarrollo de convenios y de apoyar experiencias educativas de intercambio desde las distintas facultades de la institución. Gracias. 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 Con mi colega Emanuele Ferrari estamos presentando el tipo de trabajo que nosotros realizamos allí en la formación de maestros a nivel de la Universidad Bicoca. Estamos desarrollando talleres, estamos organizando, hemos organizado y hemos desarrollado muchos conversatorios en los cuales hemos intercambiado el tipo de trabajo, metodologías que se realizan aquí o allá y ahorita estamos ya comenzando a concluir con algunos proyectos y líneas de investigación que tal vez organizaremos conjuntamente con las dos universidades. La visita de los profesores de la Universidad de Bicoca nos ha traído una visión de lo que sucede particularmente en esa universidad y de pronto un poco en el contexto italiano acerca de la educación musical. Para nosotros ha sido sorpresivo que estos profesores nos cuentan que a nivel universitario en Italia no hay una formación específica pedagógico-musical. Eso para nosotros es importante porque vemos que lo que estamos haciendo seguramente tendrá una repercusión en el proceso de intercambio. Para mí la música es fundamental en tanto es parte de un sistema de comunicación y uno ve con la visita de los profesores que sí necesita potenciar mucho más este campo de saber porque cuando uno no es directamente formado en el área de música sino en otras disciplinas como la psicología y la pedagogía y no ha sido propiamente músico-terapeuta, pues allí hay un campo muy importante por explorar. El día de hoy quisimos llevarlos a disfrutar de la música en todas sus formas. También mostrarles el gran potencial que tienen los proyectos educativos a nivel de desarrollo humano a través del trabajo realizado por dos profesores de la Universidad de Bicoca de Milán que estuvieron de visita en nuestra institución. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.edu.com Gracias por acompañarnos. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. de la Universidad de Bicoca de Milán de la Universidad de Bicoca de Milán de la Universidad de Bicoca de Milán de la Universidad de Biscoca de Milán de la Universidad de Bicoca de Milán Gracias.